Yo sé que mentí, yo sé que fallé, que te traicioné y que me alejé de ti Lo daño en la denso, mal de la falsedad, la espalda en infinito Me puedes matar, me puedes dejar, pero nunca tendrás que te deje de amar Tú sabes que eres mi otra mitad, mi espíritu gemel Paula, no me olvides, Paula, para siempre, Paula, en el alma Me falta tu mirada, tu sonrisa, dulce y tu cuerpo al despertar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Sé que te perdí cuando resbalé, pero nunca jamás te dejaré de amar Tú sabes que eres mi otra mitad, mi espíritu gemel Paula, no me olvides, Paula, para siempre, Paula, en el alma Me falta tu mirada, tu sonrisa, dulce y tu cuerpo al despertar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Tú sabes que eres mi otra mitad, mi espíritu gemel Paula, invisible, Paula, en el alma, invisible, Paula, transparente, Paula, en el alma Me falta tu mirada, tu sonrisa, dulce y tu cuerpo al despertar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tú sabes que eres mi libre, cómo Johnny has bajado